Yoooo, estamos activos fam, en este vídeo les voy a estar explicando, haciendo un análisis Del trade que lanzamos en ETH, para las personas que no están en el grupo de nosotros, de las alertas Y el curso como tal, donde se les enseña a hacer trading, no te preocupes, este vídeo te puede servir de enseñanza Ya que voy a estar analizando un trade de enviados, o puedes ver como nosotros analizamos el mercado como tal Cómo fue que se dio esta posición, y la razón por qué tomamos el trade, el resultado y todo eso Así que vamos para allá de una, eh, rapidito Si no te has suscrito, suscríbete a este canal, dale like, comenta, haz de todo, todo lo que tengas que hacer Déjame saber en los comments, que otro tipo de vídeos les gustaría ver Ya anteriormente me habían dicho que querían el de los indicadores, el de las sesiones Querían un par de vídeos, ya esos vídeos ya yo los hice, o sea, me dejan saber que otros tipos de vídeos les gustaría ver Que más bien esto es para ustedes, para que vayan aprendiendo y se vayan educando y les saquen el mayor provecho Así que vamos para allá de una Como pueden ver aquí estamos en TradingView, estamos en ETH, que fue que lancé el trade Y como podemos ver aquí está la gráfica de 4 horas Les voy a enseñar la entrada La entrada fue de 12.70, 12.85 Yo logré cachar una entrada también en 12.60 12.60 fue mi mejor entrada, mira si se les envían las alertas para las personas que están interesadas Se les envía la alerta con todo, el Entry, Take Profit, todo, Stop Loss, todo y se les va dando update Adicional a eso se les enseña So, básicamente para que puedas ir haciendo dinero mientras aprendes, pues para eso son las alertas Pero también se te está enseñando para que aprendas la estrategia de cómo hacer trading en las cripto So, está en ti si quieres meter mano, ponerte a ver los videos y sacarle el mayor provecho O si simplemente quieres utilizar las alertas y con eso estás contento Pero sí, estamos mirando aquí primordialmente esta área de resistencia o soporte Hemos visto como esta área de resistencia es un área bastante importante en el transcurso del pasarle el tiempo Hemos visto como cuando llega ahí ha respetado varias veces Ya si sea como resistencia o como soporte Pero básicamente es un área que a la que toca esa área ya uno está pendiente para ver que va a hacer el mercado como tal Pero sí, vamos a verlo un poquito más de cerca Estamos viendo, vamos a verla de 4 horas Aquí podemos ver como veníamos en una tendencia bajista Ya al llegar aquí al área de soporte Se quedó ahí por un tiempo Pero empezó a cambiar la tendencia y podemos ver como la tendencia luego de aquí comenzó como a ir más Una tendencia más hacia arriba Entonces básicamente ya al yo verle esto aquí estoy esperando A que me dé una confirmación y la vela me toque en esta área Yo tomé entrada alrededor de 12.85 Tomé una entrada Tomé como tres entradas Pero la mejor entrada que pude obtener fue la de 12.60 Y esa la vine a cerrar ahorita Esto y la cerré aquí En 13.40 por eso lo puse ahí Todavía hay posibilidad, cabe la posibilidad de que siga subiendo Pero esta área de aquí es un área de resistencia que le ha mostrado mucho respeto anteriormente Y obviamente ya yo estaba moviendo el stop loss acorde con para asegurar mi ganancia Yo seguí moviendo el stop loss para asegurar ganancia Tampoco es que quiero sacarle todo el dinero al mercado Como que uno no puede ser persona así Tienes que pensar más bien en tu análisis En el proceso tuyo Y siga haciendo lo mismo Una y otra vez No cambies tu fórmula Mi fórmula es así Básicamente a mí me gusta manejar mi riesgo Asegurar mis ganancias Y tenía el stop loss bastante cerca Y llegó a subir Vamos a ver Hasta lo más alto que llegó fue hasta aquí Hasta 13.55 Yo tenía el stop loss ahí en 13.40 Ya una vez volví a bajar Me sacó del trade como tal Pero fue una ganancia muy muy buena Esto Pero si Hemos visto Ya vieron aquí Estamos viendo como era tendencia bajista Estábamos esperando a que llegara a esa área de soporte Cuando lo hizo Estábamos pendientes Esperando confirmaciones Esperamos pacientemente Muy importante que tengas paciencia Hay personas que no son pacientes Y rápido que Que está cerca del área de soporte Quieren entrar en un trade Quieren entrar en un trade todos los días No No siempre que tú vas a estudiar el mercado Analizar A buscar oportunidades No siempre van a haber oportunidades disponibles Pero uno siempre debe de estar consistentemente Yendo y mirando el mercado Porque es como único Vas a estar ready cuando lleguen esas oportunidades Pero sí Yo por tener paciencia Básicamente logré obtener un mejor punto de entrada Yo logré entrar en 12.60 Que básicamente lo que bajó fue un poquitito más Hasta 12.53 Fue una entrada súper súper buena So ahí manejé mi riesgo súper bien Me estaba arriesgando bien poco Y estaba ganando bastante So casi el doble de lo que estaba arriesgando Fue lo que gané Así que Muy contento con este trade Las personas que les interese Les voy a dejar el link Aquí en la descripción Siempre se los dejo También les dejo La aplicación que estamos utilizando Para hacer trading Y nada Estoy sumamente agradecido Por el apoyo que me han dado Todas las personas que están viendo el video Y nada Los veo en el próximo Si no te has suscrito Suscríbete Dale like Comenta Nos vemos en la próxima Chau Chau